hasta la cara que le hacen a uno así también después por la escalera por favor también para subir por la escalera vamos a comer vamos a disfrutar ahora sí me comprenden por qué no voy a moneda de cámaras y ahora y dije yo que vayan todos porque vayan a desengañarse yo ya les vine a decir que no han clavado no es lo que le voy diciendo a la deis y yo de que para que todos se engañen la realidad de acá porque los que no han venido mucho vaya pero para hoy sí es mejor viejo termos del río barato viejo mil veces lo que que todos los menores que habla vaya la deis y si quiere por recompensa no puede qué pasó pero repetía y esta vez que fuimos no no como la primera que dijimos que está mejor que falleca no está bien no se queda más de las ocho en el cuarto leían a pitar no es que no es que no es para nadie siento yo para lo que vale para lo que es la verdad la verdad la verdad no recomiendo para nada el de cámaras si quieren plan de 10 al borde no vengan al de cámaras definitivamente no vengan uno mucho la registre les registro esa cosa y dos que pagan mucho muy caro como para que vengan y que le vayan a poner muchas reglas no vale la pena no vale la pena todo lo que vale para que no 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 dejan disfrutar en realidad no dejan disfrutar y vaya está bueno porque digamos son reglas y todo pero la forma como te lo dice y no es la de que iba el viejito con la gran cara larga así pues hasta 10 yo la cara que llevan como con odio como como ya lo vamos a sacar y lo peor que existía que se hizo el clavado después se fue como que no había hecho nada y el maestro sobre yo les puedo dar clases de natación a ellos no es por invitación ya no vengo pero hay madrina si bueno cuando venía pagando voz a por si las veces que ha venido siempre está invitado las dos veces invitación de la madrina y todavía está diciendo vuelvo a venir solo si me invitan y cuando he venido por tu cuenta la gana algún día hay una cola de 20 mil personas por los servicios y les recomiendo que pierdan dos por cada uno por ahí mucho los ya no hay 10 y de rejado tomata no van a quitar no no vamos a hacer otra vez hay así de a gusto pagarlo si y ahí para la pérdida y que se note está en el último día mira hasta ni pensábamos si va no va que si va va que si va de que vamos a ir al cenote aquel de allá de un día pique de allí va a diablo un día pique un día pique eso no está bien el cenote está muy peligroso wow que peligroso caballo no va a ir a la cama se les lleva no va a ir a la cama 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 es cierto nosotros vamos a misión de que de que que salgamos a los de a los del tobogán no porque está uno abajo y uno arriba no porque yo voy a ir a uno y a este otro ajá se va a golpear no se lo recomiendo después después a quien le van a decir algo ah porque la mayelis se le golpea yo también este galio golpeado a la zona norte a la zona norte vigílenlo 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 una manada grande ajá no es lo que le dije yo ayer yo de verdad si me siento regañada porque siento que me puedo ir a este lado pero a los 5 minutos ya van a llegar a pisarme así me siento sabe como se siente uno aquí como cuando andamos por ejemplo en la gran vía en la gran vía que en la gran vía estaba grabando un video no aquí no puede grabar si se ha sentado así en un lugar no aquí no se puede sentar y así de seguridad se pasan a todos adivinamos ajá pero ahora es menos porque ahora varios se sientan a la orilla de donde está lo de la cosa del cine todo cuando vamos toda la plaga y hasta el montón de gente llena no dicen nada ya acostumbraron quizás donde si regañan es que uno se siente en la parte de arriba en una lamparita también que está ahí en una cosita que son como esta pero como en la lamparita está como la cosa de vidrio ahí sí que uno recién yo pienso que ahorita ya nos dejaron tachados a todo el grupo que sí el tampoco también nosotros le hemos dejado tachados ahí no crea que no lo haya nosotros porque piensa que tendrían que dar con la imagen eso digo yo pero no es toda la gente en cama porque por ejemplo ahorita los que me atendieron a mí donde están eso del bar puros suscriptores son como cuatro hay buena onda es que mañana es que yo estoy diciendo de que aquí la mala administración es no es la gente porque depende como le digan ustedes van a tratar hacia la gente así van a ser ellos aparte de que en esas cosas ahí no tiene valor de tirarse ahí no tiene valor aparte de eso que tienen que tener su política donde le van a decir que el cliente primero y tienen que hablarle amablemente por lo menos hay que robar yo creo que no tienen eso aquí no existe eso aquí no aquí no aquí no porque yo no sé este bicho yo no sé yo lo vengo porque ustedes vienen porque yo no sé a la piscina a la piscina me quiere recomendarle a la gente uno porque cada persona lleva dos vecinos ahí en que se acaban no sé o sea ya pues solo a cambiarnos nos cambiamos nos vamos y gracias a dios a salida vamos a ir a esa gracias a dios ya a la piscina esa no vamos a ir ya no ya no a donde a donde a la piscina esa ya quedo muy a la piscina mejor que a la piscina no le da vergüenza a usted maestro que ese señor tenga mejor abdomen y usted no pobrecita niña yo porque solo falta que me digan no a usted ya le dimos dos yo no le puedo dar imagínese mi abuelo mi abuelo así es yo también creo mi abuelo así es los que son de campo son así el cuerpo mi abuelo se pide en los cuadritos mi padre es bien cabal tiene el cuerpo si ve yo le digo algún día voy a estar como usted si cuando estés muriendo me dijo si cuando estés muriendo me dijo grady cebiche yo pequé perdida andaba así como a la gladi si le gusta aquí porque estaba en una silla así mira toda la gordura había dejado caer así en la silla estaba aplastada previamente a mi si me ha gustado y como no te ha gustado si solo para señores aquí es que para gente retirada y me dijo chula vendamos un día mamá y me dijo chula vendamos un día mamá dices que vos te le escapaste toda la noche dice dice baila baila se te escapó la y no pudieron entrar al baile mira dice que después que llegamos nosotros se escapó quiso ir a entrar al baile entonces lo que le dijiste me la caigan bien porque yo me quedé si se escapó y la melisa también es el que te escapó vos dice no pero de repente cuando la gladi se despertó la melisa de que estaba allí y que estás haciendo vos aquí y la mayelia ya está dormida de que le dieron un ratito que la esta iba a ir a traernos y que entonces la melisa fue con ella y entonces ya después yo le dije vaya así la vaya entonces yo te acabamos tomando y entonces la melisa se regresó para que vos andaba para allá para llegar a la noche ajá vaya escúcheme pues vaya mi abuela dormí vaya la melisa se fue a con eso donde ella y luego estuvo allí un ratito con ella y en el cuarto allí la tomó y la tomó y después la melisa se pasó y venía a la noche también entonces ya la melisa se acostó y quedó dormida alguna vez conmigo como aquí está dormida vos como como no sé o las dos quizás como la una la una ayer regresamos a las doce a la disco no me dormí como a las doce y cuarenta si no me podía dormir porque ella la paga así así y este dándole ya está y la melisa se quedó ahí conmigo ya después yo le dije te vas a quedar aquí o te vas a ir para donde tu abuela le dio supuestamente después la abuela le dio fue todo era nosotros se quedaba un señor a la parte de nosotros un señor y se veía que le hacían ay muy bien está con cano aquí sale y entonces yo así no puedo dormir me ponía así la dorada entonces me la mamá a intentar meter tapones nos metimos así para ver si no nos quedaba porque sería grande y el calor en tu cuarto y el calor 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 llegamos platicamos un buen rato platicaron así como madre hija como madre hija que platicaron no hay chambres no hay chamba me siento fricillando y yo me siento fricillando mirando la ves y yo me siento grase ponga sí, si, por favor yo no sé ni porque estoy haciendo fila yo y a mí ni me gusta eso bueno y yo que yo sepa aquí iba no se me ha escapado y a dónde voy yo no sé, con Joel tal vez o con Julio quien sabe ay, ya le queda viendo a Mirangolito a Mirangolito nos vieron esta bicha ya sola mucha luz había en la noche ¿cómo te escapas papá? ¿por qué te quedaste pensativa? mira, bien yo con la melisa estaba en el cuarto de la naye